Y cerramos con natación, lo tenemos que hacer de ese campeonato de España que se está desarrollando en Sabadell, campeonato de España juniors y élite y donde el club de natación Lorca ha metido a dos representantes. Luis García Lizarán que está compitiendo en la modalidad de 50 y 100 mariposas. En 50 se ha quedado en semifinales, no se ha podido meter en la final y los 100 mariposas que se va a desarrollar durante las próximas jornadas. Y Andrés Avellaneda que está haciendo 100 y 200 espalda y 200 estilos. Primera vez que Ayrano Montiel que el club de natación Lorca mete a dos chavales en una fase final de un campeonato de España. Sí, porque Luis García ya compite con la bandera del club de natación Lorca. Los últimos años era con Pazuelo y ya vuelve a competir bajo la bandera del club de natación Lorca. Nuestro mejor deportista 2018 que ha estado una vez más a una gran altura, así como Andrés Avellaneda que es ahora mismo de lo mejorcito que está dando el club de natación Lorca. Pues enhorabuena tanto para Avellaneda como para Lizarán porque están consiguiendo muy buenos resultados con el club de natación Lorca. ¡Cáles que las Flamelas! ¡Cáles que las Flamelas! Y